Santo Señor Jesucristo, dadle una palabra a ti, Dios, para que tu pueblo se entienda, Señor, aquí la gloria y la gloria y la adoración, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, por la gracia de Dios vamos a intentar traer un mensaje de parte de Dios. Por la gracia de Dios, le hice la parte de lo que el Señor ve. Aleluya. Y son, bueno, algunos de los atributos morales de Dios. Esos son algunos atributos morales de Dios. Digo morales porque, yo digo morales porque el ser humano, pues, lea su bien, también los puede tener. Lea su bien, también los puede tener. Pero claro, los puede tener porque Dios lo pone en el ser humano. On puede la voir, justamente, porque Dios nos redone y nos met en la piel. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, dice, en vuestra Biblia, la comida, se marquera de una otra manera. Se marquera de una otra manera. ¿Por qué Dios lo podía decir así? ¿Por qué Dios le diría así? Bueno, yo, cuando un poco, el otro día, estuve hablando con el pastor Juanillo, porque yo estaba en el principio, y estaba en el principio, y estaba en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Pero si se dan cuenta, si vous remarquéis, primero está en el principio, y luego está Dios. Y la Biblia refleja que en todo, en todo, primeramente tiene que estar Dios. Dios va a ser el primero. Entonces, llegué a la conclusión. Entonces, en mi conclusión, que es mi conclusión. ¿Por qué? Primero, dice, en el principio, ¿por qué no está en el principio? Porque la mente humana no entiende más atrás de los principios. Porque la pensión humana no puede concebir más antes que el principio. En la mente humana, no hay más atrás. Eso es mi pensamiento. Es decir, de tener esa conclusión. Yo estaba hablando con un pastor, el pastor que está ahí en la bolsa. Y hablando sobre esto, y hablando justamente sobre este tema, el hombre me dijo, no, es así. El hombre me dijo, no, es así. Claro, yo discutiendo con él, yo llegué, en un rincón, cogí una Biblia, y en un rincón, y en un rincón, y en un rincón, yo l'ouvro en el mismo capítulo, y le enseñó, el pasaje, y luego yo le mostré ese primer pasaje, y decía la Biblia. Y la Biblia dice, Dios, Dios, en el principio, al principio, y que Dios, es que Dios, el primero, doit ser el primero en todas las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Vos están de acuerdo conmigo? ¿No podemos estar primero nosotros? ¿No podemos estar primero nosotros? ¿No podemos estar primero en otra cosa? ¿Vos vamos a meter otra cosa en primer? Dios. Dios d'abord. ¿Primero? En primer. Y luego estaré con nosotros. Y luego estaré con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo he puesto el texto como base. Alors c'est por eso que yo me estoy permitido de prendre este texto como base. Revención capítulo 1, versículo 1. Dios. En el principio. Dios, en el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver algunos atributos de la moral de Dios. Dice la Biblia. Salmo 106, versículo 1. Psalm 106, versículo 2. Hablando de que Dios es bueno. En parlant que Dios es bueno. Nosotros también. Nosotros también. Somos buenos. En pleno de que Dios es bueno. Podemos ser buenos. Podemos ser buenos. Pero si lo somos. Es porque Dios pone ese atributo en nosotros. Es porque Dios mismo a mí se atribuye a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 106, versículo 1. 106, versículo 1. Dice. Alabate a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel. Loué l'Éternel car il est bon. Car sa misericordie dure a toujours. Capítulo 25, versículo 10. Todas las celdas de Jehová son misericordia y verdad. Tous les chemins du Seigneur son vérité. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Para los que guardan su palabra y sus testimonios. Es decir, todos los caminos. Todos los caminos. Todos los caminos. Están misericordia. Están misericordia y es verdad. Y es verdad. Cuando habla de misericordia y de verdad. Lorsqu'il parle de vérité y de misericordia. Hablando de los caminos del Señor. Il parle del camino del Señor. No el camino del hombre. No el camino del hombre. Porque la Biblia dice. Que el camino del hombre le parece a él bien. El camino del hombre puede parecer muy bueno. Pero en realidad es un camino que lleva a la muerte. Pero sin embargo el camino del Dios es totalmente diferente. Pero sin embargo el camino del Dios es completamente diferente. El camino del Dios es verdad. Es verdad. Y es misericordia. Y es misericordia. Saben, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y la misericordia de cada uno de nosotros. Aunque yo no la merecía. Pero Él ha tenido misericordia. Pero Él ha tenido misericordia. No solamente de mí. Sino de cada uno de nosotros que estamos acá. No solamente de mí. De mí, de mí, pero de todos los que estamos acá. Romano 6, 23. Romano 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Car el salario del pecado es muerte. Pero la vida y va de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Alléluia. Romano 6, 22. Romano 6, versículo 22. Pero ahora que habéis sido libertado del pecado. Ahora que habéis sido libertado del pecado. Ahora que habéis sido libertado del pecado. Y hechos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestros frutos. Vous avez por fruit. La santificación. La santificación. Y como fin la vida eterna. Y como fin la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido hechos siervos de Dios. Hemos sido hechos siervos de Dios. Pero no por nuestros esfuerzos. No es por nuestros esfuerzos. No es por lo que somos. No es por su roguer. Es porque Él tiene misericordia. Es porque Él tiene misericordia. La misericordia. Y a Él le aplacido así. Y a Samuel le aplacido así. Bendito sea el nombre del Señor. Dice y ahora tenéis como fruto. La santificación. La santité. Y como fin. Y la fin. La vida eterna. Es un regalo que nos da Dios. C'est un cadeau que Dios vous fait. Moi le premier, on le méritait pas. Pero Dios es misericordia. Mais Dios es misericordia. Dios es bondadoso. Dios es don en abundancia. Y cuando da, no da como yo. 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 Y cuando da un poco de mieta. Pero Dios da en abundancia. Aleluya. Aleluya. Así que debemos. Deudores somos. Ahora, nos somos envidiados. Nos hemos envidiados. Nos hemos envidiado a más Dios. Porque Él nos da todo en bandeja. Porque Él nos da todo en bandeja. Y nosotros qué le damos. Y ellos, ¿qué le damos? vamos a darle lo mejor que tenemos donons-lui le meilleur de su corona d'un minimum que podemos darle la Bible dit donne-moi ton coeur mon enfant et que tes yeux regardent mon chemin Dios es amor c'est un attributo que también c'est un attributo que Dieu a si nous avons de l'amour c'est parce que lui-même l'a mis dans notre coeur 1 Jean 4 8-10 celui qui n'aime pas qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amor en ceci consiste l'amour ce n'est pas que nous on a mis Dieu le fruit mais lui il nous a aimé à nous et il a envoyé son fils en propitiation en propitiation la palabra propitiation c'est un acte de Dieu c'est comme une victime en fait il l'a donné pour le pécheur quand je dis l'homme bien sûr on est plus la femme c'est un acte de miséricorde que Dieu a lu que Dieu a donné son fils comme une victime expiratoire et cet amour consiste non plus en ce que nous avons dans notre coeur en ce qu'il nous a aimé et envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés Romains 5.10 car nous étions ennemis mais nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie il nous a réconciliés il nous a réconciliés à travers sa mort et à la croix du Calvary il nous a donné la vie éternelle il a vécu la nuit et à travers sa mort à l'église il lui a donné la vie et ça c'est une des raisons pour être l'homme de nous entier c'est un mot pour donner sa vie entièrement à Dieu si on vous fait une faveur vous êtes désireux de rendre cette faveur puisque la personne a fait cette faveur Dieu ne nous a fait aucune faveur il nous a fait beaucoup plus que ça il nous a libéré de la condamnation il nous a sacado de tes liens il nous a sorti de tes nerfs il nous a puest de la luz et il nous a ressorti pour nous amener l'ensemble de la vie et il nous a donné la vie éternelle sans toi joie Dieu église des égales Dieu te regala la vie bendito sea le nom du Seigneur Dieu est misericordia et clémente la parole clémente c'est d'abord la compassion mais quelquefois il y a un jugement c'est d'avoir la compassion modérément Dieu est clémente il est miséricordieux quelquefois il y a un jugement parce qu'on se comporte mal mais Dieu nous fait un jugement mais avec modération et nous quand on juge les personnes on le condamne et il reste là mais Dieu non Dieu ne condamne personne je ne sais pas dans quelle position tu veux Dieu ne te condamne pas Dieu châtie mais il ne condamne pas alléluia gloria tenga el nombre del Seigneur c'est d'appliquer la justice c'est d'appliquer la justice et sentir un sentiment de peine pour quelqu'un en faisant un jugement avec modération psalmo 103 versículo 8 psalmo 103 versículo 8 l'éternel des bons et miséricordieux l'homme a la colère para la ira l'homme a la colère y grande en misericordie et riche en bonté lento en la ira l'homme a la colère y grande en misericordie et riche en bonté bendito sea le nombre del Seigneur aleluia le traîne a una mujer que a pecado en lui amen en face de lui une fois qu'a peché livre de Juan capítulo 8 versículo 3 y 11 on lui amène cette femme qui a peché et dans la loi de Moïse cet acte là devait être condamné en la lapidant par des pierres maintenant il arrive les anciens du peuple avec les jeunes et ils vont porter cette femme ils vont la place au milieu et le Seigneur il est là en train d'écrire par terre il va lui dire Seigneur on a vu cette femme en train de pecher la loi de Moïse nous dit clairement qu'on doit lapider une telle femme et toi alors que ça pense Seigneur et le Seigneur ne dit pas à vous si le Seigneur ne dit rien si le Seigneur ne dit rien qu'il seigneur pour le défendre si le Seigneur ne le condamne pas pourquoi je vais le condamner pourquoi moi je le condamner si le juif n'est pas bon c'est son jugement lui qui est bon il dit il ne dit rien et il écrit bien en terre il dit rien il écrit pas terre le Seigneur 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 à toutes les mujeres ils doivent être apedreades normalement mais c'est pas non dans la pignée on doit lui jeter des pieds et là maintenant Jésus se lève et le dit et que de vos autres est-il un juge de pecado qui a pris la première pied et le Seigneur va répondre que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pied en pocas palabras il était en train de dire c'est vrai vous avez raison ce que je vous dis mais vous aussi vous avez commis des péchés si moi je me mets à juger cette forme je dois juger également à vous c'est pas marqué c'est moi qui est en train de l'interpréter c'est une logique et maintenant la parole de Dieu dit que de l'ombre viejo à l'ombre de 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 l'ombre en regardant ce passage il va dire qu'il écrivait par terre alors qu'est-ce qu'il était en train d'écrire le livre de Jérémie capítulo 17 verset 13 oh Jehová esperanza de Israel todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo de la tierra porque dejaron a Jehová manantial de agua viva ¿saben? estaba escribiendo y el que yo lo está diciendo la palabra estaba escribiendo en el polvo de la tierra todos los nombres que dejaron de ellos que dejaron a Jehová manantial de agua viva él había escrito todos los que tenían de decir éterno bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria tenga el nombre del Señor y el que no sea Dios escrito en el libro de la vida imagínense vosotros donde va imaginez-vous bendito sea el nombre del Señor aleluya Dios es compassivo Dieu es compassion la palabra compassivo es sentir pena del sufrimiento sentir de la pena del sufrimiento de otra persona de la sufrimiento de esa persona pero claro yo digo tengo pena del Andrés yo utilizo la pena para ver mira lo que está sufriendo mira lo que está sufriendo pero si yo puedo echarme una mano y ayudarlo y si yo puedo ayudarlo eso es eso es c'est ça yo siento la pena pero voy a ayudarme porque está en mis capacidades porque es la mal capacidad es la mal necesidad y mi obligación de más que Cristo es de ayudar tenemos una obligación de la necesidad bendito sea el nombre del Señor aleluya ahora bien Lucas capítulo 7 verso la mujer de la viuda de Naim el Señor tuvo la compassion de ella yo me imagino 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 un grupo de gente un grupo de personas que iban a un entierro qu'ils allaient en intervent llorando en pleurant sufriendo en souffrant en train de se lamentar y su madre y su madre era único que tenía que era una viuda no tenía más nadie solamente su hijo pero cuando menos se lo espera se encuentra otro grupo de gente y hay otro grupo de personas que no lloran que no tienen pena que no se lamentan y entre ellos se encuentra Jesús y entre ellos y hay Jesús el autor y el consumador de la fe el Dios de la vida y ahora dice la palabra retiene Féretrón que no lloran no lloran no lloran no lloran no lloran no lloran que podríamos imaginar que le lloran que la mujer imagina un peu ce que Jesús le dit a cette femme podríamos imaginarlo muchas cosas pedir perdón al Señor podríamos le pedir pero no estás perdiendo no estás perdiendo el drama que hay no estás perdiendo no tengo más nada yo soy pobre no tengo más nada no tengo más nada y tú me dices que no llores no, tú me dices no es perdón pero tú eres devenido o es que no estás perdiendo pero sin embargo no dice nada la Biblia no dice nada no llores no llores claro cuando nosotros nos encontramos en un caso como este no tenemos palabras para decir no llores no tenemos palabras solamente estamos con los familiares y si acaso le damos un abrazo a los hombres y a lo único que podemos hacer no podemos hacer otra cosa no podemos hacer otra cosa pero Dios no pero Dios no Dios le dijo Dios le dijo Dios le dijo Dios le dijo pero dice la palabra que la Biblia demande-moi aclame-moi 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 au jour de ta détresse et je te responderai et je te responderai et tu m'honoreras bendito sea en nombre del Señor alléluia quieres que Dios te socorra aclame-lo porque fíjense tenemos un Dios tan caballero tan caballero tan caballero que Dios no va hacer lo que nunca le pidamos pero en el momento que nosotros le pidamos somos suyos somos de él nous le pertenecemos porque él nos ha comprado bendito sea el nombre del Señor y no nos ha comprado dice la palabra con oro ni con plata y la Biblia nos ha comprado a precio de sangre un hombre renombrado un hombre renombrado y la Biblia el mundo entero con todo lo que tiene no tiene el valor suficiente para pagar una cota de sangre del Señor y ahora yo te digo y ahora yo te digo Dios no ha derramado una cota Dios no ha derramado su sangre y ahora déversé son sangre para limpiar el pecado para purifier el pecado para justificar y llevar nos aciéndonos y para nos amener al cielo no es porque lo merezcamos y porque él no es porque lo merezcamos él no le mérite es porque simplemente que simplemente Dios es compasivo Dios es compasivo Él estaba diciendo yo tengo la solución a tu problemas bendito sea el nombre del Señor le dijo levantate le dijo levantate y el joven se levantó y el joven se levantó el joven se levantó pero ya que la atención se levantó que le dice dale de comer que va a decir donna la leche a mangé a la hija de Jair también a la hija de Jair que es pareja cuando la resucita lorsqu'elle va ressuscitar le dice talita comi le dice talita comi le dice talita comi le petit enfant lève-toi la primera cosa que le dice a los padres dale la leche a mangé entonces yo me he hecho y el joven se levantó y el joven se levantó y el joven se levantó la Biblia no lo dice la Biblia no lo dice la Biblia no lo dice pero yo me pensando pensando en réfléchissant digo Señor le dice al padre dale de comer tu nos dice al padre dale de comer dale de comer es que hay la posibilidad de que la niña haya muerto de hambre entre comillas ahí se queda la Biblia no lo dice la Biblia no lo dice eso es lo que yo me la pregunta que yo me he hecho ¿será que eso realmente es posible? ¿puede ser que haya muerto la niña de hambre? ¿posible que ha prescrito de hambre? hoy día hay mucha gente en la calle que ha muerto de hambre espiritual de la palabra y en a beaucoup d'entre eux qui sont dehors y qui sont morts par la fin espiritual y sont morts espiritual porque dejaron de comer la palabra de Dios porque la comida normalmente te nutre el cuerpo pero la palabra te nutre el alma te nutre el espíritu va nous donner la energía necesaria un hombre que estaba en el coro un jeune que était en la coro de momento de golpe deja de venir a los puntos d'un seul coup il a des laissé de venir a la réunion le serviteur y va a la maison y va le sortir le parent de ce jeune le va se présenter bonjour je viens de demander auprès du petit garçon qui venait à la coro et qui chantait je ne veux plus que mon fils aille a la réunion imagine le pasteur mais il réagit il va dire ok d'accord mais je vais faire un deal avec toi si tu veux oui on peut le faire tous les jours que ton fils tu lui dis de ne pas venir à la réunion ne le dira pas à manger et le père lui disait tu es devenu fou mon fils il va avoir une alibi il va mourir mais c'est ainsi que l'âme est de ne pas la parole de Dieu un jour l'autre va tomber ne reste pas sans manger la parole de Dieu la parole de Dieu quand t'aliment tu es tombé l'aveugle il va entendre que Jésus passe par là il va entendre que Jésus passe par là et il va dire Jésus grandir de David aille pitié de moi celui qui était éloigné de Jésus ils écoutaient pas la parole de Dieu mais ceux qui étaient proches ils entendaient amenez-moi le et automatiquement le maître t'appelle il va jeter le manteau qu'il avait du moment qu'il a entendu le maître t'appelle la foi lui est rentrée dans son coeur il a jeté le manteau et il est allé vers le Seigneur et maintenant le Seigneur va lui poser une question que veux-tu que je te fasse nous pourrons dire pour dire Seigneur tu vois pas mon état tu me demandes qu'est-ce que tu veux mais regarde mon état je suis aveugle je ne vois pas et tu me poses la question mais Jésus est tellement 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 bon qu'il ne veut pas ce qu'il ne force pas il va dire demandez vous recevez celui qui demande celui qui cherche celui qui fera pour lui alors automatiquement il va le dire Seigneur que je te couvre la vue ta foi ta sauvée et à ce moment-là il a reçu la vue et il va le suivre combien de personnes qui ont reçu le miracle de Dieu mais qui ne sont pas là pour remercier mais nous nous avons compris nous voulons le miracle de Dieu pour ceux qui nous avons l'écouté pour l'envie la gl gimmick les yeux eté pour le pour ta cette 2 3 3 3 Gracias.